¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos señores a la transmisión del golazo BMT. Nos conectamos ya para llevarle el último encuentro de estos octavos de final partido de ida en esta primera ficha de la Copa de la Mafia, octava edición aquí en el Guaralino Internacional, el clásico del cono norrete. De izquierda a derecha en sus pantallas, camiseta blanca para el equipo de Gempio Saque, que va con Chan, Espinosa, Sebastián Obando, Leto Ramos, Juan Malache y Michael Freites. Es camiseta amarilla, la tradicional para el equipo de Sport Carabahillo, que va con Terry en el arco, Abanto, el Guti Gutiérrez, Pingüi y Ojitos. Es el equipo, señores, de Burraldo, señores. Hay tiros de esquina ahora, señores, para el equipo de Gempio Saque, Valeto. Marca personal para Michael. Y ojo, Aken, con este Abanto, que es un buen central. Aquí vamos a ver, ahora va saliendo Chan Espinosa, doy la buena noche. Bienvenida, Rafael Jacobo Gómez. Buenas noches, Renato. Buenas noches para todos los televidentes de El Golazo. Estamos en vivo y en directo en esta octava edición de la Copa de la Mafia de Chavita. ¡Buena Chavita! Aquí sale Sebastián Obando, va el pescado. Obando, cuidado, va a presionar Pingüi por allí, para el equipo de Sport Carabahillo. El balón, señores, ahora para el lateral de Obando. Aquí está el señor Eleto Ramos, cuidado, saca Abanto. Ahora Ojitos, va Ojitos, cuidado, presión alta de Malache, falta, señores. Tiro libre en salida por Sport Carabahillo. Petrolén en sus cuatro estaciones. Petrolén de Tornillo, Luchito, Mendoza de Chorrillos. La Madura Chicken, Pollo, Pizza, Parrillas y más. Delibre 9, 23, 5, 58, 7, 14. Marca personal del central del conjunto de Carabahillo contra Michael. Correcto, aquí va el Guti Gutiérrez, va el lateral. Pingüi, Guti ahora. ¡Arriba, arriba! A ver, cuidado, señores, va con la marca. Allí Ferria de Sebastián Obando. El partido, señores, un clásico del cono norte entre Jembi Osegui y Sport Carabahillo. Aquí va saliendo ahora Terry, el balón para el Guti Gutiérrez. Aquí sale Pingüi, se equivoca en la salida. Finalmente, era Ojitos, con la presión de Michael lateral, señores, para Jembi Osegui. Santana de Dense, elige Dense, elige calidad y comodidad, Girona y de Cucho. 10, 27, tira Dense, 0, 3, 9, 7, 3, 2, 25, 9, 96. Para toda ocasión, o celebración, Fuegos de la División de Sanidad de Julio, Azuleta. Gaber y San, los mejores respuestos para tractores agrícolas de maquinaria pesada. Hacemos despacho a nivel nacional, informes al 9, 98, 4, 14, 902. Aquí va Michael con la marca de Gutiérrez, cuidado, señores. Se viene ahora Ojitos, a ver, vamos a ver. Recupera, señores, Michael Freit, va con la marca de Pingüi. Ahora Malache, el balón de Sebastián Obando. Aquí va Obando con la marca de Pingüi. Ahora el Chano Epinoza. Qué bien salió Chano ahora para buscar el apoyo con Sebastián Obando. Le marca el pase Malache. Un poquito larga, señores, para Malache. Desde el fondo va a salir el portero Terry para Spurcaraballo. Le queda larga ahí, nada menos que a Malache. Segunda Copa Club Valentino Impor y su gran redám por Héctor Sánchez. Domingo 5 de marzo, 5.000 soles en premio. Conversiones Automotriz, GNV, GNP, Wilton Motor. Llámanos al 9, 85, 061872. Copa Gembios, tercera edición, 21, 29 de abril. Y la gran final, 6 de mayo, 30.000 soles de premio. Renato. Aquí va Malache desde el rincón, a ver. Cuidado, el sinetro, Sebastián Obando. Saca Guti, se viene Guti. Ana Obando y se viene Abando. Pegó el bombazo a Bantos. Dios, Javier, el árbitro. Ahí se queda de meta, señores. La buena pisa de Marquitos Chibana con su mejor pisa, la carnívora. Habería doscientas amigas, compasores de vida en vía del Salvador. Somos el golazo que dirige Carlitos Gutiérrez para todo el Perú del Mundo. En la actual edición de la Copa La Mafia del Chavita. Rectificaciones Camuita te brinda servicio de rectificación de motores, diésel y gasolineros. Estamos en el 9, 7, 5, 0, 6, 7, 1, 6, 1. El golazo que dirige Carlitos Gutiérrez porque es donde rueda la caprichosa. Ahí está. El golazo, B, meten, señores. La venía sacando Terry, señores. El balón para afuera, desde el costado ahora, para el equipo de Imbio Sack. Va Sebastián Obando. Aquí ahora en el fondo el Chano Espinosa. A ver quién se muestra por ahí. Michael Freites. Aquí va el venezolano Freites. Va con la marca de ojito. Cuidado, Michael. Sacaba, señores, ahí el derechazo. La pelota se va de vía a dar. Por ahora, Fuerza Pareja. Cero para Imbio Sack. Cero para Sport Caraballo. Relámpago del Chino Eder. 15 de marzo en Fútbol 7. Canta Gallaud, 10.000 dólares de premio al campeón. Informes al 9.15. 0.68. 2.59. Marcus Barbería Clásica. Que no Pedro Garzón. 15 de 31. Cerca de Lima. Altura 4.14. Avenida Argentina. De la Chacra, La Hoya. Zapayo Sanacre. De Los Montes en el mercado Guamantanga. De Puente Piedra. Esna Maicar. Explora el sentir. De tus gustos. Con papitas, chifres, camotes, palitos de yuca. Y más Maicar. Embraguer Torre. Freites y Embraguer Torre. Que no riva Marrión. 1.61. San Luis en Lima. Renato Casana. Aquí, señores, rápidamente lo encimó Abanto ahí a Michael. El lateral en salida que le pertenece a Spur Carabahillo. Abanto ahora para dársela. Aquí va saliendo Terry, el guardameta del equipo de Spur Carabahillo. Terry ahora para el Guti Gutiérrez. Guti ahora para Terry. Va a buscar Abanto. Cuidado, señores. Falta, sí. Se la devuelve, señores, por ahí. Michael Freites. Un duelo aparte, señores, entre Freites y Abanto. Quedó sentido, señores, el central de Spur Carabahillo. Mercur, deporte para todos. Trofeo, pelotas y artículo deportivo. Mercur nos tiene. Avenida Bancay, 378. Telefono 959-328-177. Podología Happy Beat. De la Podología Carmen Rosa Vázquez. Pasaje de Pedro Bertolín. 5.31 frente a la CT. Aquí va, cuidado, la salida de Pingüi. Presiona rápidamente Leto Ramos. Pingüi ahora. El primer capítulo del clásico del cono norte. Entre Yembe y Zeguigis por Carabahillo por ahora 0 a 0. Va saliendo Terry. Aquí está Terry. A ver, ahora, cuidado, se fue hasta dónde. Terry. El remate. Chano tiene arco vacío. Pingüi tiene que bloquear y en el fondo está Guti. Para evitar, señores, cualquier caída por allí. Ahora, señores, Abanto. El balón de Pingüi. Cuidado, este es el Guti Gutiérrez. Aquí está Gutiérrez. Va, presión alta, señores, de Leto Ramos. Aquí va Guti para salir. Ah, Guti la tiene, la mantiene. Señores, sigue Guti. A ver, la tiene, señores. Ahí Guti la va a contener. A ver, hasta dónde Guti. Al límite Guti. Ahí se la deja Terry. Ahí la salida con ojitos. Cuidado, la marca, señores, de Bando. Para mí se la lleva, ojitos. El lateral que le pertenece. Yembe o Zegu. El balón ese de Malachi. Juan Malachi. Roberto Ramos ahora. El balón de Adrián Espinosa. Sale Espinosa. Espinosa para Ramos. Aquí sale Yembe. Va a marcarlo a Banto. El balón de Leto para Chano. La salida para el equipo de Jemio Zegu. Freites. Va Michael ahora. Aquí, señores, vamos a ver. Cuidado, el Chano Espinosa. El balón de Bando. A ver quién se muestra por ahí. Michael Freites. De nuevo la devolución ahora para Chano Espinosa. Aquí está Chano. Oh, sacaba el derechazo, señores. El balón para afuera. De venta cero para Jemio Zegu. Cero para el equipo de Spur Caraballo. Gran Copa, Familias Flores. Este 11 de marzo. Diemisa es el primer campeón. Informe 934-644-235. Somos el goloso que dirige el carril Gutiérrez. Ahí salía Terry. Dijeron que no. Que vuelvan nuevamente a su zona. Estaba dentro del área. Aduce Terry, ¿no? Y estando dentro del área era válido, ¿no? Aquí está Guti. Lo que doce el árbitro que estaba afuera. Aquí está Guti. Cuidado. Ay, Guti, Guti, Guti. Ahí está su repos de Guti. Ahí con la presión alta de Malachi. La va teniendo, señores. Qué bien. Se le va a recuperar Malachi. Pero se viene de banto ahora. Son dos contra uno, señores. Aquí está. Ojito va metiendo la diagonal. Ojito. A ver, Ojito. ¡Está! Valón al travesaño, señores. Remueve el arco de Chano, señores. Unido metálico. Se salva. Jemio Seng. Aquí ahora va el Guti Gutiérrez. Gutiérrez ahora para Pingüi. Pingüi en el fondo para sostener esta Terry. Cuidado ahí. Terry al límite. Aquí está Terry. Mantiene la tranquilidad. Temerario. Temerario. Bastante temerario. Vamos a ver. Ahora va. Aquí está, señores. El Guti Gutiérrez. Va el Guti Gutiérrez, señores. Ahora la pelota para Terry. Aquí vamos a ver ahora Terry. El balón de Ojitos. Ojito para Pingüi. Pingüi para Banto. Se puso muy bien en el campo, señores. Ahora ya se acomodó en el terreno de juego el equipo de Burraldo. Aquí está Sport Caraballo. A través de Guti. Guti para Terry. Aquí está Terry. A ver. Se la va a dejar a Guti para que salga a generar. Presiona Bando. Terry. Pingüi. Qué bien salieron, señores. Y se vio un ojito. A ver, ojito. Ojito abajo. El cierre de Malache, señores. Saca de costado para Sport Caraballo. Caseros, caseritas, verduras, hortalizas y hierbas aromáticas. Frescas y selectas. De la agricultora, el público consumidor. Asociación de Agricultores. De los Valles de Perú, Puente Nuevo. Avenida Primera de Mayo. 28.05. El Agustino. Ventas, promedio y menor. Atendemos la 24 horas del día. Ay, ay, ay. Está teniendo jugadas temerarias. Terry. Está jugando con fuego, Rafaela. Está jugando con fuego. No hay confianza. Hace rato que veíamos que Guti no quiere jugar con Terry. Sí, está jugando con fuego, Terry. Vamos a ver. 0-0 el marcador. Hubo variante. Bien, vio Saca. Ingresó Yuliño Benítez. Aquí vamos a ver ahora. Echane Pinoza se fue de la cancha, señores. Ahí. Finalmente es Michael. No, si Michael se fue. Aquí va saliendo ahora Chano Malache. Es balón de Chano. De nuevo ahora para Yuliño. A ver. Ya no sabe. Ya le sale aquí, Margar. Claro que sí. Abanto perdió su referencia. Ya. Ahora va. Aquí ahora, señores, Malache. La pelota de Chano. Leto. Va Leto Ramos, señores. Ahí con la individual. Vamos a ver. Se la sacó de encima Leto. Vamos a ver el árbitro. Pita, señores. La falta favorable para Jimmy Zang. Informó Copa Fuegos artificiales. Se gastarán de Julito Soleta. Dieciocho y veinticinco de Febrero. Campo Deportivo Charguanca. Treinta mil soles en premio. Ahí estará radical. A partir de las seis de la mañana porque hay desayuno. ¿No? ¿Qué hay? Un desayuno apetitoso. Un chicharrón con café. Chicharrón. Camote. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Su ajicito, su rocotito. Y su cafecito cargadito. Su salsita criolla. Ay, ay, ay. ¡Qué rico! Aquí la salida de Chano Epinoza. ¡No! ¡No! Cuidado, Chano. A ver, Leto. A ver, va a ir a buscar la pingüe. La tiene Leto. Cuidado, señores. Le hicieron rebotar a Leto, ¿sí? El árbitro dice que es para adentro, señores. Le pertenece a Sport Caraballo. Va el treinta y seis, que es el Guti Gutiérrez. Para el equipo de Sport Caraballo. Ojitos ahora para darse la Terry. Aquí va saliendo Terry ahora. Aquí va saliendo Pingüe. Pingüe, cuidado, rebotaba Yuliño. A ver. Cuidado, señores. A ver, señores. La falta. Tiro libre para Sport Caraballo. Comercializadora de materia de construcción, Sol Ángel. Geno, Italia. 12.60. Matutia de Victoria. Teléfono 985-852-00. Sol Ángel. Aquí vamos a ver, cuidado. Ay, ay, ay. El Chano Epinoza, señores. La sacó larguísima allí, señores. Para despejarla. El lateral ahora que le pertenece a Sport Caraballo. Por ahora no hay goles. Por ahora igualdad que en esta primera parte cero para Sport Caraballo. Cero, señores. Para el equipo de Gimbiusac. Informó Bedoy de respuesta del chato Willy Flores Lucas. 20 respuestas de Candelana. Beniquito. 2.80 y 3.390 de tiempo y marcador. Aquí va saliendo ahora, señores, Terry. A ver quién se muestra por ahí. Va a ir lentamente a presionar Yuliño Benítez. A ver, señores. Cuidado, Terry, que no está teniendo salida limpia. Es un peligro para Sorco. Sí, sí, sí. Aquí está, señores, Terry. Esta vez salió bien. Va el Guti Gutiérrez. Lo va a marcar Leto. El balón ahora para Banto, Banto. Quería buscar ahí ojitos. La va a tomar en el fondo el Chano Espinosa. Aquí sale el Chano Espinosa. Largo arriba a Malache. Y va con la volea. Va saliendo Terry ahora. El balón para el Guti Gutiérrez. Cuidado, va con la marca de Yuliño. Ay, Guti, no te metas allí. Va saliendo el Guti Gutiérrez. Sí, está teniendo malas decisiones en la salida del equipo de Sport Caraballo. Informó Filsport. Tuvalido para el éxito. Grados 31 cerca de Lima. Pedidos al 946-041. 3.55. Clásico de Lima Norte. Aquí va saliendo, señores Gambios. Recupera Guti. A ver. Aquí va Guti. Pasó muy bien, Guti, señores. Aguanta la marca. Aquí está Guti, señores. La pelota de ojitos. El balón en el fondo de Terry. Pingüi, Terry. Esta vez salieron bien. Aquí está ojitos, señores. Ay, ay, ay. Quería darse el abanto. Va el lateral ahora, señores. Leto. El balón, señores, ahora. Para que la tenga, señores. Aquí sale Chano Espinosa. Aquí sale, señores, el Chano Espinosa. A ver. El balón, señores, ahora. Para que la vaya a buscar por allí. Esta Malache. Echano Espinosa, señores. Vamos a ver, señores. Cuidado, se paralizan las acciones. Ahí está la seguridad, señores. Vamos a ver. Se amonesta. Ahí el árbitro. Sí, cartulina amarilla para vanto. Cartulina amarilla para Leto, señores. Para que se tranquilice, señores. Cero para Esporcarabello. Cero para Diemesac. Lucido Mendoza los invita a su relámpago. Copa Petrolén en su segunda edición. Reto de campeones. Este 5 de marzo, 20.000 soles de premio al campeón. Amortiguador de García. Somos importadores. Abriquitos, 3.24, la victoria. Por eso, Renato, ¿qué te dijo tu tía? Que Amortiguador de García son una garantía. Claro que sí, por supuesto. Aquí va saliendo Chano Espinosa. El balón de Obando. Aquí entonces va a tener Obando. Ahora para Chano. En el sector izquierdo está Yuliño. Va a ir a marcar los señores de Gute Gutiérrez. Ahora para Chano. Va saliendo Chano Espinosa. Somos el golazo OVMT. Copa la mafia Malaché. Malaché para Yuliño. Está Yuliño. La respuesta es de Terri. El balón a lateral en ofensiva para Giembio Sánchez. La generó Yuliño allí. El reinicio con el Chano Espinosa. Cero para esporcarabillo. Cero para Giembio Sánchez en esta primera parte. Aquí va saliendo Chano Espinosa. El balón de Leto. Aquí está Leto con la marca de Pingüí. A ver, pasa señores. Medio campo Leto. A ver, la pieza Leto. Tiene que buscar apoyo. A ver, ¿con quién? Bien, Yuliño Benítez sale ahora, señores. Como libero allí. El Chano Espinosa se lo venía robando limpio. Señor Sojito. Se recupera hasta, señores. El Guti Gutiérrez. Cuidado. Vuelve a ir luchando. La falla de Yuliño, señores. Y no hay tiempo para más. Final, final, final. Final de la primera parte. En un partido caliente. En un partido intenso. En un partido con polémica. Y todo cero para Giembio Sánchez. Cero para esporcarabillo. Una noche mágica con magia y seducción. Y acompañado con, nada menos con Radical. Juguetes para adultos. Pedidos al 961686130. Delibre para Lima y todo el Perú. Ransesport. Fabricación de prendas deportivas. Vistiendo a los mejores de Ransesport. 949-012-499. Gran Relámpago. Primera edición. Pro Salud. Sábado 8 de abril. Informes al 928-372-066. Organiza el Tío el Dulce. No se gana, pero se goza forajido. Full aire acondicionado. Rafael León, Avenida Los Alizos. 407-San Martín de Porres. Informes al 983-422-832. Lo que decimos, lo que pregonamos siempre. Que están los árbitros. Hay que evitar las peleas. Hay que evitar los roces. Acá en la nariz del árbitro. A un metro. Estaba que se decían de todo. Se iban a agarrar a golpe. Pero dejáse ir. Dejáse ir. Pero acá está rápidamente la tarjeta María. Para controlar los ímpetus. Que la gente quiere. De los jugadores que quieren agredirse. Entonces está la tarjeta María. La tarjeta María. Eso lo tranquiliza, Renato. Pues sí, claro que sí. Yo creo que tiene que ser, ¿no? Tiene que haber una amonestación. Una advertencia para que pare, ¿no? Porque si no, van a seguir. Van a seguir. Y creo que después llegan las consecuencias, ¿no? Por ahora, señores. El 0-0. Entre el equipo de Chimbio. ¿Sabe qué? Y la escuadra de... Es por Carabayllo. En un 0-0 que por ahora, señores, se mantiene en el campo de juego en este partido de ida. Bueno, se iba a reanudar el compromiso, pero Burraldo, Burraldo dice, no, son 5 minutos de hidratación. No, lo que pasa es que... Son 5 minutos de descanso. Lo que pasa es que la organización le había pedido que sean 10 minutos. Allá. Pero Burraldo le dice 5 nomás porque se van a enfriar los jugadores, le dice. Claro. Entonces, 5 minutos. Se están respetando los 5 minutos para que se reanudan el compromiso. Bueno, y estamos en el último compromiso, señoras y señores. Un partido intensamente disputado. Un partido con marca personal, ¿no? De avanto sobre Michael y después sobre Leto, ¿no? Fueron un mano a mano, una tarjeta amarilla para ambos. Y bueno, ahí están descansando. Y nos vamos a los consejos comerciales. Copa Defensor Chincha y Suyo de Oscar Becerra. 10, 17, 24 de marzo. 15.000 soles de premio al campeón. Subinformes al 9, 7, 7, 9, 20. 9, 7, 9. Cevichería, Belén, Sur, Benis, Praga, lo que nadie te lo cuente. Que ofrece ceviche, arroz con marisco y más. Avenida Primera de Mayo con Central Villa El Salvador. Limones Rey, el rey de los limones. Mercado Guamantana, Puente Piela, Limones Rey. Academia Formativa de Fútbol Unicachi. De Villa El Salvador para niños, niñas y jóvenes de 4 a 17 años. Con los profesores Carlos Olís y Pepe Soto, asesor de la Academia. De Stil Díaz. Que ofrecemos telas en jersey. Pepe Piqué, 100% Algodón, pero Sebastián Barranca, 14-6-2 en la victoria. Relato. Bueno, vamos a ver entonces el inicio de la parte final de este 0-0 parcial entre Jembi Osak y Sport Carabadillo. En un partido bastante intenso, en un partido en el que el Guti Gutiérrez, por parte de Sport Carabadillo, ha demostrado toda su jerarquía, toda su trayectoria, su recorrido. Mientras tanto, en el equipo de Jembi Osak, muy buenas conexiones, ¿no? Entre Obando, Malache, Leto, cuando estuvo en el partido, Michael. Pero por ahora, le he visto a Sport Carabadillo, para mí un poquito más que Jembi Osak. Ojo, un poco nada más, pero no lo ha podido llevar al resultado, ¿no? Con el 0-0 en el marcador, y con un Burraldo, señores, que está dirigiendo, y con un... Es un show, es un espectáculo. Y con un avanto que siempre que lo hemos visto jugar, es un defensa recio, es un defensa que no se deja amilanar por nadie, es un defensa que siempre va hacia adelante. Así que vamos a ver, nos depara un segundo tiempo importante, lo de Terri, sí, un poquito en las salidas falsas que ha tenido, por las complicaciones que ha tenido con el Guti Gutiérrez, por la presión alta que estaba ejerciendo el equipo de Jembi Osak, con Obando, con Malache, con Yuliño, con Michael. Y vamos a ver, señores, ahora, en el segundo tiempo, me parece que no va a ser variante, este, Sport Carabadillo, están los cinco que iniciaron, Terri, Pingüi, Ojitos, Abanto y Guti. Y vamos a ver también, están los titulares, señores. Está Rodallega, también, pero para mí Rodallega, en esta cancha no rite. Es muy corta, Mariano. Es esta cancha muy corta. Sí, es muy corta, Mariano. No, y él tiene un recorrido largo. Vamos a ver si hace variante el estudio Helioc para la parte final de este compromiso. Aquí está cero para Jembi Osak, cero para Sport Carabadillo. Informó Cevichería, amigo Arronto, la casa de reflexión siempre mejor que las últimas veces hacia Barranca. 9.35, la victoria motoresa, el líder en venta y servicio técnico especializado en celulares. Tomi, Romba para Caballero, Mercado Comandanga, Porta 5, puesto 39.65 y 6.6. Restaurante Cevichería, La Carrera de Chavo, lo mejor en comida marina, a la altura del paradero 17, avenida La Flores, San Juan de Lurigancho. CJBSA, venta, alquiler y venterimiento de grupos, electrógeno y tablero eléctrico. Teléfono 954.715. Petrolet en sus cuatro estaciones. Saludos de Luchito Mendoza de Chorrillo. La Paula Chicken, pollos, pizza, barría y más. Delivery 9.23.558.714. Somos el golazo que dirige el carril de Gutiérrez. Sandalia dense, elige dense, elige calidad y comodidad. Quirón Ayacucho, 10.27, tiendas en 10.03, venta a nivel nacional, 9.73, 2.25, 9.96. Todavía no, ahora sí, están pisando ya el campo los árbitros. Renato Casana. Correcto, señores, se va a iniciar el segundo tiempo de este cero es por Carabello, cero. Champions League, último encuentro de esta primera fase de la Copa de la Mafia, octava edición. Para todo, que hacemos la celebración de Fuegos Artificiales San Sebastián de Julito Zuleta. Somos el golazo que dirige el carril de Gutiérrez. Gaberizar los mejores repuestos para tractores, agrícolas y maquinaria pesada. Hacemos despacho a nivel nacional de informes al 9.98.414.902. Segunda Copa Club Valentino Import y su gran relámpago de Víctor Sánchez. Domingo 5 de marzo, sin comisiones de premio. Renato Casana, va a comenzar la parte final del compromiso último de esta jornada primera. Aquí vamos a ver, señores, se inicia. Segundo tiempo en acción, cero para por Carabello, cero para Jendezac, va el Guti Gutiérrez. A ver, vamos a ver, señores. La va teniendo Guti. Aquí sale Terry, Pingüi. Aguanta la marca, Deletto sigue Pingüi. Ahora para Guti. Atrás para Terry. Aquí está Terry, señores, la saca largo arriba. Quería por ahí avanto, señores. La venía sacando para un costado y lateral que le pertenece ahora al equipo de Jendezac. Valeto Ramos. Atrás ahora para el Chano Espinosa. Primer minuto de juego en este segundo tiempo. Vamos a ver ahora el balón, ahí está Deletto Ramos. Aquí va con la marca de Pingüi. A ver, que inventa Leto, ¿no? Se la va a dar, señores, ahora a Chano. Cuidado, Chano. Ahora para Obando. A ver, Obando. Se viene Pingüi. La falta de avanto, señores, en contra de Obando. Al tiro libre para ahí en Biosac. Cuidado, cuidado, que ya tiene tarjeta María. Cuidado. Conversiones Automotriz, GLB, GLP, Gulto Motor. Informes al 985-061-872. Copa Yembio. Tercera edición, 22-29 de abril. Y la gran final, 6 de mayo, 30.000 dólares en premio. Malache Obando. Le pegó con la derecha, ojo, ¿eh? Sebastián Obando, igualmente, la pelota se fue para afuera. Va sacando Terry ahora para el equipo de Sport Caraballo. 0-0, señores. Partido por la primera fase, octavo de final. Encuentro de ida. Terry. Cuidado, ahí Terry. El Guti Gutiérrez. De nuevo para Terry. A ver quién se muestra, señores. El balón ahora de Terry todavía. El Guti Gutiérrez. Guti de nuevo para Terry. El balón, aquí está Pingüi, señores. Y se viene Ojitos, a ver. Ojitos, quiere pasar. Llega muy bien Malache Lucho. Ojojito gana Malache. A ver, cuidado Malache. Sale con Leto Ramos. Exigida para Chano. Sale Chano ahora. Yuliño. Yuliño. El balón en el fondo para Chano. Cuidado, Chano. A la marra que falta de Guti, señores. Pero libre en salida para ahí empieza. La buena pisa de Marquitos Chipana con su mejor pizza de la Cardino. Ahora venido a Sintopía. Con motor de vida y envía El Salvador. Rectificaciones Caguitas. Te brinda servicio de rectificación de motores, dice el gasolineros. Estamos en el 975-067-161. El golazo que dirige el Cardino Gutiérrez. Cuidado. Cuidado que se luce otra María. O si no, una roja directa. El golazo para todo el periodo del mundo. Renato Casana. Otra falta, señores. Ahí es que le cobran a Banto. Aquí va Leto, señores, ahora. Aquí va saliendo ahora, señores. Chano. Leto, señores. Aquí la pelota se fue para afuera. No pudo conectarse Leto. Ahí, señores, como Bando. El lateral ahora de manos para salir el equipo de Esporcaraballi. Bueno, Burraldo es el inteligente. Lo saca a Banto. Di María, claro que sí. Ya está jugando gratis. Para que bajen las revoluciones. Pingüe. Pero se disminuye. A mí, para mí, igualmente, el equipo de Esporcaraballi. Aquí está, señores, Di María. Di María. Evalón ahora, Praterri. La sacó ahí. Se viene Malacho. A ver, cuidado, Malacho. Y un niño ahí. La despejó y un niño como un defensa. Ahí son las cosas al revés. Leto, en salida para Esporcaraballi. 0-0 el marcador. Relámpago del chino Eder. El 15 de marzo en Fútbol 7. Canta Gallaudi. Emiso de premio a la campeón. 9-15-068. 2-5-9. Nesas informaciones. Cuidado, Iba Di María. Ay, ay, ay. Llegaba Di María, señores. La respuesta de Chano Espinosa. Ahí, tiro de esquina. Ahora, Praterri. Caraballo, 0-0 el marcador. Va el centro atrás. Sale Chano. Le va a quedar al Guti ahora. Aquí está el Guti Guti. 0-0 el marcador. En este segundo tiempo ya, entre Porcaraballo y Jambio Saga. Octavo de finalidad de la Copa de la Mafia. Terry. Ojito. Va Pingüe ahora. Se exige Pingüe, señores. Malachi la va a echar, señores, al tiro de esquina. Hay córner ahora por Caraballo. Marcos, Barbería Clásica. Girón, Pedro Garizón, 1531 cercano. Altura de la Cuala, 14 de la Avenida Argentina. De La Chacra, La Goya, Zapayos, El Macre. De Leo Montes, en el Mercado Comantanga, de Puente Piedra. El Dama y Car. Explode el sentir de tu gusto con Papita, Chifre, Camote y más. En Bragués Torre. Sí, en Bragués Torre. Girón, Río, Marañón, 161. San Luis, en Lima. Mercur. Deporte para todos. Trofeo, pelotis, todo artículo deportivo. Mercur lo tiene. Avenida Bancay, 378, teléfono 959, 328-175. 377. Aquí va saliendo ahora Chana Espinosa. Cuidado, el remate. La respuesta de Terry. Complementa Guti. El balón, señores. Se va el tiro de esquina. Ahí la ganaba muy bien. La generó, señores. Ahí, Yuliño. Hay tiro de esquina para de envios que se viene para buscar la primera conquista. Va ovando. Aquí ovando. Listo. La respuesta de Terry. Y si esto está, Yuliño. Cuidado. Le va a quedar a Leto. Ay, 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 ay. La tuvo Leto. Hubo desvío, señores. El balón. Otro tiro de esquina más. El tercero consecutivo para de envios. Por los guías, happy feet. La oporosa. Calderrosa más. ¿Qué pasa? Que es Pedro Bertolini. 5, 39. Frente. A la 7. Tiro de esquina. Cuidado, Terry. Ay, se pasaba. Cuidado, Terry. Y se viene ahora Di María. Di María. Falta para Cartulina. Ahí Di María. Tiene que sacarle a María al infractor. Sí, a María para Yuliño, señores. La falta en contra de Di María. Tiro libre para Sport Carabahío. Informó Gran Copa Familia Flores este 11 de marzo. 10.000 soles en premio al campeón. Informe 934. 644. 2.35. Tiempo y marcador. Ahí Baguti, señores. 0 a 0 por ahora el partido en este segundo tiempo. Baguti. Ojito. ¡Oh! ¡Qué mano sacó el Chano Espinosa! Rebate destino de arco de ojito, señores. Sacó la mano abajo Chano. Corner ahora para Sport Carabahío. Buenas, Ambuye. Chano era el primer partido. Tremendo puntazo. Con destino casero, caserita. Verguras de hortalizas y hierbas de arrabátidas frescas y selectas. De la agricultora, el público consumidor. Asociación de Agricultores de los Valles del Perú. Puente Nuevo. Avenida 1 de mayo. 28.05. El Agustino. Ventas por mayor y menor. Atendemos las 24 horas del día. Aquí va de mano Sebastián Obando. A ver con quién. Marca hombre a hombre. Sí. Obando para Malache. Ahora para Chano. La salida para el equipo de Yembio. Por ahora no hay goles. 0 a 0. El marcador en este segundo tiempo. Leto Ramos. Evalón ahora para Chano. Aquí va la marca Pingüe. Cuidado. Se viene Yuliño abajo. Yuliño está Leto. ¡Ay! No te creo, señores. Se le encontró muy encima Leto. Evalón para afuera. Sacrime. Está 0 para Sport Carabahío. 0 para Yembio. Mañana Copa Fuegos Artificiales San Sebastián. Mañana 18 y 25 de febrero. Campo Deportivo Chalhuanga. 30.000 soles en premio. Comercializadora de materiales de construcción. Son Ángel. Ginoquitalia. 12.60. Mastuta la victoria. Celular 985-852-002. ¡Son Ángel! Aquí hay saque de meta. Ahora tiene que volver a sacar. Terry. Va Di María. Va con la marca de Leto. La pierda de Di María. Malache. Falta. La cuarta falta acumulada. Por favor, Carabahío. Cuidado, ¿eh? En sexta falta. Es un penal desde el segundo punto, ¿eh? Aquí vamos a ver ahora. Va Malache, señores, con la pelota. Para sacar. Ahí está para bloquear, señores. El Guti Gutiérrez. No tiene con quién descargar. Ahora sí. Chano Espinosa. Aquí va Chano. El balón de Yuliño. Venite. Va Yuliño. A ver, Yuliño. Le pegaba a Terry. Cuidado. Dejó el rebote. La saca Guti. Señores. Desde el fondo va a salir ahora el Chano Espinosa. Aquí vamos a ver ahora para que salga, señores. El Chano Espinosa. ¿Quién se muestra por ahí? El balón es para que lo vaya a buscar. Leto. Aquí va Leto. Ramos. Chano. Largo arriba. Cuidado. ¡Bando! No llegaba Yuliño. Llevaba demasiada potencia ese centro. Ahora el Guti Gutiérrez. Devuelvo ojitos. Va Guti. Pasa Guti. Muy bien de Yuliño. Ahora era ahora. Pingüi. Pingüi ahora. Terry. Aquí va Terry. Cuidado, señores. Terry. ¡Ay, ay, ay! ¡Yuliño! ¡Gol! Y en Biesengue. Error en la salida de Terry. ¡Ay, ay, ay! Aprovechó Yuliño Benítez. Para marcar el sí, sí, sí. Para marcar el primero, señores. Uno para Yendusengue. Cero para Sporkarabello. Bueno, lo dijimos, Terry. Parecía una mechita peligrosa, ¿no? Y lo confirmó porque tuvo todo el espacio para rematar. Tuvo el espacio para tocar las pelotas. Sin embargo, quiso enganchar. Le quitaron el balón en el medio terreno. Chano y ahí está el gol. Uno a cero de Mechita Pelerosa. ¡Ay, ay! ¡Terry! Aquí va a sacar, señores, desde el fondo ahora. Reingresa Michael. Se retira de la cancha el autor del gol, Yuliño. Aquí va a salir el fondo Chano ahora. Gana uno a cero ya el equipo de Gimbios. Aquí va saliendo ahora Chano. Levanta la cabeza, levanta la mirada. Chano ahora. O'Bando recupera, Pingüe. Cuidado, le quedó largo al control, señores. La tiene que sacarle todo el balón al lateral. R ahora. El Guthi Gutiérrez. Aquí va el Guthi Gutiérrez. El balón de Guti. A ver, aquí está Pingüe. Pingüe para Guthi. ¡Ay, ay, ay! No le pegó bien a la golea. Guthi va a hacer un golazo. El balón se fue para afuera. Se que debita uno para Jembi o cero para esporcar a mí. En esta segunda parte. Milones de respuesta del chat o Willy Fraudes de Duca. 20 respuestas de General Beniquito. 2, 8, 3, 300 de la victoria. Llamar a su 9, 98, 2, 7, 4, 60, 1. Fritz Sport. Tu amigo para el éxito. Grados 31, Cercado de Lima. Luchito Mendoza recibe su relámpago. Copa Petrolén en su segunda edición. Reto de campeones. 5 de marzo. 20.000 soles premio al campeón. O'Bando Chano. Va a buscar a la Maite, señores. Vamos a ver, señores. La quinta falta. Ojo, ah, para esporcar a Bahía, va. Amortiguadores García. Somos importadores de Beniquito. 3, 24. La victoria de Amortiguadores García. Son una garantía. Una noche mágica con mágica y seducción. Fuentes para adultos. Pedidos al 9, 6, 1, 6, 8, 6, 1, 30. La quinta falta. De Caraballo, mientras que Yembio tiene una. Ay, ay, ay. Encapía, señores. El balón ahora para que vaya a buscar, señores. El balón con el esférico. Aquí está Chano. Cuidado. Ay, ay, ay. Le habían avisado a Michael que estaba solo. Decidió el cabezazo. Va saliendo ahora con la pelota. Terry. El Guti Gutiérrez. Va el Guti Gutiérrez. Cuidado. Abajo recupera. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Ojito, se le fue la pelota para afuera. Lateral para ahí, Yembios. Somos el goloso que dirige Cardillo Gutiérrez. Directamente desde el Guaranílo. En vivo, en directo. Octava edición de la Copa de la Mafia. Del Chavita. Ransesport. Somos Ransesport vistiendo a los mejores. Ransesport. 49, 0, 12, 4, 9, 9. Tiempo marcador. Aquí va saliendo Michael. A ver, pasó Michael. Le pegó el surraso Michael. Señores. Aquí ahora un saludo para el gran Luchito Mendoza. Ahí está. Reto de campeón en la Copa Petrolina. Ahí está. Ya se viene. Ahí estaremos presentes. Aquí va saliendo ahora. Terry. Guti. Terry. Terry. Terry el bombazo. Ay, 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 señores. Hay tiro de esquina. Va a pin. Bueno. Saque de meta, señores. Para Gembio Salta. Saque de meta. Gran relámpago. Primera edición. Pro Salud. Sábado 8 de abril. Informes. A 928. 3, 7, 2, 0, 6, 6. Organiza el tío El Dulce. Dice, no se gana, pero se goza forajido. Aquí va saliendo Chano Espinoza. El balón arriba para Malache. Va a venir rebotando, señores, ahí. Tener costado, señores, ahora para el equipo de Sport Caraballillo. Terry. El Guti Gutiérrez. La salida para Sport Caraballillo. Claro que sí. En Sport Plexe estaremos ya con el reto de campeones el 5 de marzo. Gracias a Luchito Mendoza y toda la gente de Petrolina. Rafael, ¿eh? Claro que sí. 20 emisiones de premio. Ay, ay, ay. Y la Copa de Campeones. Claro que sí. El rito de campeones de Petrolina. Creo que aquí va saliendo Terry ahora. El balón del Guti Gutiérrez. A ver. Aquí está ojitos. Va a ser a llevar Guti. Aquí va el Guti Guti. Cuidado, señores. Insiste por ahí la pelota no se fue. El balón de ojitos. Aquí está ojitos. El Guti Gutiérrez. A ver, cuidado. Pasó Guti. Malacheo, bando, bando. Tres contra uno. A ver. Veite, Michael. Y va Pingüi. Insiste, Michael. Va a luchar de María. Hacer la roba de María. Se viene ojitos. Cuidado, señores. Falla, ¿eh? Se lo devoraron a ojitos allí, señores. Tiro libre ahora para el equipo de Sport Caraballo. Luchito Mendoza los invita a su relámpago. Copa Petrolén. En su segunda edición, reto de campeones, ¿ah? Reto de campeones. Este 5 de marzo, 22.000 soles de premio al campeón. Buena, Luchito Mendoza. No pudo Pingüi Leto. Ahí era venía sacando para adelante, señores. No hay tiempo para más, señores y señores. Final del parretido. Gana el equipo de Jembiosec. 1 a 0 por el Caraballo. Gol de Yuliño. Bueno, agradecemos por su sintonía en este gran día, en toda la jornada que hemos tenido de hoy. Gracias a Chavita por la confianza en el golazo BMT e invitarnos a ser partícipe de su octava edición de la Copa de la Mafia. Nos vemos el día de mañana en el estadio Chalhuancas con la Copa San Sebastián. El domingo estamos en el porvenir con el Panamericano. Y también la próxima semana volvemos aquí al Guaralino con la segunda fecha de la Copa de la Mafia. Así que ya saben, somos el golazo BMT, porque donde ruido la caprichosa, ahí está el golazo BMT. Muchas gracias, Rafael. Gracias a nombre de Carlos Gutiérrez. Nos vemos.